Bueno, primero agradecerle al señor Vicegobernador y al Ministro de Gobierno la posibilidad de que la Cámara de Comercio pueda expresar la preocupación que tiene el sector a los efectos de poder aliviar esta carga grave que tiene el comercio con respecto a su actividad. Así que hemos planteado varios temas y se comprometieron a tratarlos y estamos a la espera de una respuesta favorable a lo planteado con respecto a la apertura de los comercios y tantos otros temas que hemos puesto sobre la mesa de diálogo. La verdad que el diálogo ha sido muy fructífero, sabemos que hay una pandemia presente y todo el diálogo, toda la charla giró en función del cuadro de situación que estamos atravesando. La verdad que vimos con agrado el hecho de poder establecer una agenda a partir del diálogo que se va a generar y poder transmitir nuestros puntos de vista, esperar una respuesta y poder seguir transitando este canal de diálogo a través de los puntos que, por ejemplo, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo valioso y lo importante es que podemos decir que el diálogo está presente.